estudiantes de la escuela secundaria general Moisés Sáenz fuerte aplauso para todos ellos esas señoritas que nos dieron una bonita exhibición señoritas y jóvenes dando muestra de la fortaleza y disciplina que en esa institución les inculcan día a día la misma escuela secundaria nos ofrece en este momento el desarrollo de una tabla rítmica para los que alcancen a ver bien acompañado de música música que invitará a ponernos a todos en movimiento en armonía y dinamismo